Pasé a ver un edificio de Real Estate que está ubicado en Avenida Benavides 2543, eso es, en Lima, en Miraflores, pero muy cerca de Surco. Lo encontré interesante, es de la inmobiliaria urbana y quería contarles cómo me fue. Yo después les voy a hacer un video bien editado para que ustedes puedan ver cómo es el piloto y todas las terminaciones, pero como estamos viendo estos videos detrás de cámara y les estoy dando contenido anticipado sobre lo que he estado viendo, quería mostrarles un poco qué es lo que visité. Mira, este es el edificio, es bonito, es grande, a mí me gustó mucho el render, lo encontré interesante y me gustó también la ubicación. Lo mejor que tiene es que hay muchas zonas de comercio, aquí está el edificio, una zona bien residencial, está muy cerca del Óvalo Higuereta, no sé si ustedes se acuerdan de ese lugar, yo no he ido, pero me dicen que se venden muchas cosas interesantes, que es como bien comercial, está, mira, como para que ustedes lo visualicen. En gastronomía hay uno, dos, trece restaurantes, incluyendo el Starbucks, hay papayons, hay pizzería, está el supermercado, el Plaza Bea, también está el Wong, hay una iglesia que se llama Parroquia Santa Rita de Casia. En salud hay cuatro clínicas, incluyendo una oncológica, también hay gasolinera o bencinera o grifo, como ustedes lo quieran conocer. Está el centro comercial Polvos de Higuereta, Polvos Rosado y Santa Rosa. Hay ocho colegios cerca, hay dos áreas verdes, Francisco de Cela y Parque José Luis Bustamante, y hay cuatro bancos, no, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco bancos. Y está el gimnasio Smart Fit. Está bien bueno, considerando la posibilidad de hacer un Airbnb, puede ser una alternativa como buena, un Airbnb como de alto nivel, o también podría ser una zona para vivir, porque quizás no estás pensando en Airbnb, pero sí te gustaría vivir ahí. Y yo lo encontré bastante bueno. Así es como, más o menos, para que tengan una claridad de cómo va a ser el interior de cada departamento. Esta es la sala comedor, sala comedor, y el otro es, también es sala comedor. Ahí ustedes pueden apreciarlo con más detalle, cómo son los renders. Estos son los interiores, mirad, las terminaciones de la cocina, arriba, cómo va a ser la cocina, y abajo los balcones. Esas son las vistas. También, por supuesto, ustedes saben que toda esta folletería también está muy bien hecha, está muy bien pensada como para que den ganas de comprar. Sin embargo, cuando yo estuve ahí, en el edificio, tenía bastante de estos materiales, o sea, lo esencial. Por ejemplo, pude ver esta cocina, y esta cocina va a aceptar cual como se ve en las fotos. También la cama, la sala. Hay uno de los dormitorios que está considerado como para trabajar, y tiene esa parte de estudio, lo encontré bueno. Y también tiene áreas comunes. Ah, pero antes les voy a mostrar cómo es el baño, cómo se están pensando hacer los baños. Este es uno, para que lo puedan ver ahí, y ahí el otro. Son ese tipo de artefactos sanitarios. También, esto es importante, ¿ah? Que no todos los departamentos consideran estos como cerámicos en la ducha, y esta inmobiliaria sí los tiene. A mí me pareció bien. Todo lo que vi aquí me gustó. Está bueno. Así va a ser el lobby. Este es el lobby. Y por ahí se ve las áreas comunes. Arriba, el último piso con el quincho, y ahí abajo también la otra sala, que es el co-working. Ustedes saben que todos los edificios hoy en día quieren esto de los co-working. Al interior, hay un patio, que no es para caminar ni nada, sino que es como un patio decorativo, para que los departamentos que miran hacia el interior tengan una vista bonita. Es como un patio de luz. En realidad es un patio de luz, pero que además tiene un paisajismo para que no se vea un espacio vacío abajo. Y también, ahora que está muy de moda, que hay un área de perros. Entonces, si ustedes quieren tener mascotas o algo así, tienen una zona como para bañarlos, para mantener la higiene en el edificio. También se considera un área de estacionamiento de bicicletas, que lo bueno que tiene este edificio con ese tema, es que las bicicletas entran o tienen un acceso por otro lado, que no es el mismo del estacionamiento de autos. Entonces, ya no se hace tan dificultoso ese tránsito. Va a quedar algo así. En realidad, no sé si es para tantos espacios, pero me dijeron que eran más de 20 estacionamientos. El edificio no es tan grande, son cuatro departamentos por piso. Y el que yo coticé es uno de los más económicos, considerando que esto es como un proyecto de inversión, que es la tipología X03, que es de 73,85 metros cuadrados, y el estilo mariposa. El estilo mariposa es que tú entras por el centro del departamento y tienes una habitación a la derecha y la otra habitación a la izquierda. Entonces, todas las áreas públicas están al centro. Tú entras al centro y está la cocina, está el living, está el balcón, y para un lado el dormitorio y para el otro la otro. Les voy a mostrar la planta de arquitectura para que lo tengan más claro. Es este. Este de aquí. Entonces, tú accedes, accedes por aquí. A ver... Espérame, espérame. Aquí. Tú accedes por aquí. Por ahí entras, te encuentras con la cocina. Ahí está las áreas como de comer, el comedor y el living. Y hay una terraza. Por acá está el dormitorio principal, ese, que tiene... Mira, lo bueno que tiene, además que ahí está la ventana y todo ese espacio, como para poner un escritorio, tú puedes caminar por aquí y te encuentras con el clóset y luego del clóset, el baño. Está bueno, ¿verdad? Y al otro lado está el otro dormitorio, que aquí lo dejaron como una sala de estudio o de trabajo. No tiene considerado el clóset esta área, eso sí. Pero sí, al exterior, este tampoco tiene el baño en el interior, pero sí tiene el baño justo en el acceso para que se use como baño de visita. Está de fácil acceso aquí, no tampoco es tan complicado. Entonces, a mí me parece bien si quieren considerar como hacer un Airbnb o si lo quieren considerar como un... un departamento para habitar, para vivir. Está bien, bien bueno. Habían varias otras alternativas, pero yo les voy a mostrar esa, que es la que coticé, que me pareció interesante. Y a ver, por acá están... Sí, las áreas comunes. También están en este folleto las plantas de las áreas comunes. Por ejemplo, acá hay un área como para tomar sol, que está bastante buena. como con un área de baños. Sí, creo que es eso, claro. Y hay como una zona de un cuidador, creo que es. Ah, no, me equivoqué. Esta es la tipología duplex. Duplex, me equivoqué. Mira, así es el duplex. Yo me equivoqué. Ese es el departamento y esa es la parte que tiene arriba. Porque se me había olvidado que este edificio también cuenta con departamentos duplex. Si ustedes quieren cotizar los duplex, lo pueden hacer directamente ahí en la inmobiliaria. que a mí me dio, me dio, no sé, me dio una cierta tranquilidad. Hay una inmobiliaria que tiene 44 años con su base en Colombia. Mira, esta es la inmobiliaria. Tiene Colombia, Perú y México. Y estos son todos los proyectos que hoy en día están en línea. Estos de acá. El edificio también cuenta con certificación LEED, que también es importante considerar. La certificación LEED es una certificación alemana para los edificios que son como ecológicos. Para poder tener esa certificación te exigen áreas verdes, te exigen eficiencia energética, sustentabilidad y este edificio lo cumple. Por lo tanto, eso a mí me parece súper bien. Vamos a ver el tema de los precios. Porque yo sé que para ustedes eso es importante y también da un cierto grado de credibilidad. Les voy a mostrar. A ver, vamos a darle vuelta así. para que... Ahí. Eso. Y también pueden tener los datos del vendedor si lo quieren contactar. Ustedes le dicen, oye, ¿sabes qué? La Francisca me mostró un video sobre el presupuesto que ella hizo y a mí me interesa. Si es que les interesa. Si no, está bien. El departamento que yo coticé es este. Ahí está. A ver. Ese. El 15. 15.03. Y aquí están los precios. Se los voy a leer. En soles. El precio en soles es de 633.654 soles. Estamos hablando de 73,97 metros cuadrados. Y además, aproveché de cotizar un estacionamiento. El estacionamiento está en 65.000 soles. El estacionamiento 39 está en el subterráneo 3. Es un espacio de 13,24 metros cuadrados. Me parece bien el metraje. Ahora, si esto, para poder hacer esta compra, a mí me interesa, como yo soy chilena y yo creo que a ustedes también les interesa, coticé un financiamiento de la inmobiliaria para que sea más conveniente. Con el financiamiento de la inmobiliaria, lo primero que hay que hacer es separar el departamento y entregar 3.000 soles. Con esos 3.000 soles, tú puedes reservar el departamento y que no te lo venden. O sea, ya lo quedas reservado. Y luego de eso, tienes que dar el 20%. Acá lo tengo anotado. El 20% son 129.800 soles. Estos precios que yo les estoy dando están con el estacionamiento incluido. 129.800 soles, el 20%. Y luego hay que hacer 13 abonos porque el departamento se entrega en diciembre del 2025. Esa es la fecha tope de entrega. Entonces, a todo esto me ofrecieron como un descuento en realidad. Entonces, el estacionamiento con el departamento juntos, en vez de dejármelo en 698.654, que será el precio final, me dieron un descuento dejándomelo en 649.000 soles. Con eso, entonces, el 20%, ahí les calzaría si ustedes lo anotan, que es 129.800 soles. Después, se pagan cuotas de 29.953 soles. Y la última cuota que vendría siendo el último 20% es 129.800. En el fondo es, pagas el 20% en una cuota, luego tienes que pagar 13 cuotas que corresponden al 60% y después, al final, pagas la última cuota que vendría siendo 129.800. Claro, y ahí tendrías el 100% en total. Mira, ese es el esquema, si te fijas. Ahora, si ustedes quieren, le pueden hacer pausa y lo pueden ver en más detalle, como para que lo puedan visualizar bien. Me pareció bien interesante esta propuesta. Yo, pronto, llegando ya a editar estos videos, cuando ya tengas ese tiempo, les voy a poder mostrar en más detalle en qué consiste este proyecto. Pero yo quise adelantarme y mostrarles y contarles un poco en qué consistía esto para que ustedes lo puedan visualizar. Yo estoy segura que hay muchas personas que están interesadas en invertir en Perú y dentro de los departamentos que he visto, porque me ha tocado ver departamentos que están paralizadas sus construcciones. Me ha tocado ver que he visto que han estado haciendo edificios y los permisos no coinciden. Pero lo que yo les estoy mostrando a ustedes son los edificios que realmente están ok, que no tienen problema, que la obra está avanzando y que hasta el momento va todo bien. De todas maneras, yo voy a seguir dándoles seguimiento a estos edificios, pero los que se quieran atrever a invertir y que consideren esto que pueda ser una buena opción, yo les recomiendo que entren a la página web, de ahí está, creo, la página web, hagan ustedes su propia investigación, vean si la inmobiliaria es confiable o no y si se decían invertir, yo personalmente creo que igual hay un respaldo de un banco, mira, del Scotiabank, ahí se ve, ¿no? Que ese es el respaldo que tiene la inmobiliaria. Pueden también hacer las consultas directas con el banco si ustedes consideran que es un buen o no proyecto. También ustedes, si tienen tiempo de hacerlo, pueden consultarlo también con los municipios, por ejemplo, ir a consultar con Miraflores y preguntar, oye, este edificio está en regla, está todo en orden, corresponde, ahora si ustedes no pueden hacer ese trámite, siempre hay alguien que puede hacerlo por ustedes, no sé, un abogado o algo así, siempre está la opción para ver si están los papeles en regla y si se atreven, este departamento podría ser una buena alternativa porque está ubicado en una superzona. Quizás puede haber mucho ruido para los que no les moleste eso, pero el departamento que yo coticé da a las espaldas de esta calle. Mira hacia el norte, tiene sol todo el día, está como ahí justo recibiendo un buen espacio de luz y por eso mismo se los recomiendo. Así que coticen este edificio porque está una buena alternativa si quieren tener un departamento más grande, no tan pequeño, quieren buscar una alternativa interesante y a lo mejor quieren pasar sus días en Perú o quieren venirse a vivir a Perú, ¿por qué no? Esta es una alternativa que me pareció interesante. Suscríbanse y gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien. Chau. Chau. Chau.